Hola, Diego, ¿cómo estás? Buenas tardes. Bueno, ¿ya está todo ordenado, no? Sí, sí, ya está todo ordenado para que los niños comiencen a venir. Así que a partir de las cinco y media, por lo general, es cuando vienen los chicos. ¿Y cuando salen al colegio, no? Sí, sí. Antes venían antes. Venían antes del horario de las cinco y media. Simplemente que, bueno, ahora nos falta que lleguen más niños, a más mamás, que sepan que pueden traer a sus hijitos aquí y demás. Bueno, estamos viendo que ya hay bizcochos y tortas fritas y ya hay, seguramente, ¿qué sirven en cuanto a bebida? Nosotros siempre preparamos la chocolatada. Y, bueno, hay muchos niños que no les gusta, por ahí quieren té, mate cocido, lo que ellos nos pidan. ¿Y el medenero le funciona todos los días, me decís? De lunes a viernes. De lunes a viernes, a partir de las tres de las tardes, nosotros estamos aquí. Después, lunes, miércoles y viernes, se gestiona en ATI, es quien gestiona los trámites de ANSES, a partir de las dos de la tarde. Bien. O sea, que están trabajando socialmente, la verdad, como lo tenían planificado. Sí, 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 sí. En sí, nos hemos, en pandemia en sí, lo que hemos trabajado fue más, sin tantos medios, es más. Fue difícil con el hecho de que no podíamos tener contacto con la gente. Tratamos de buscar alternativas para poder seguir brindando nuestro servicio, nuestra labor social para quien recurría a nosotros. ¿De dónde salen, por ejemplo, los bizcochitos, el dulce con el pan? Digo, ¿necesitan seguramente colaboración? Sí, la gente, es la gente misma. Bueno, las tortas fritas nos hizo mami, bizcochos nos van trayendo y nosotros los vamos frizando en sí. Y después tenemos el ornito y todos los días les calentamos los bizcochitos, los frizamos en el momento, lo que vamos a darle a los niños. Y hay mucha, Natacha Heredia, que nos lleva casi todos los días una bolsita, nosotros vamos frizando. Ayer se acercó Leandro Salera y nos trajo una cantidad importante, lo que es chocolatada y azúcar. Municipalidad nos donó también una cantidad importante, lo que es leche. Y bueno, nosotros teníamos pensado, lo charlamos ayer con las chicas y se daba hacer una rifa, pero la misma sería para poder comprar jarras, platitos, tazas no, porque tenemos muchas, pero otras cosas que por ahí nos vamos necesitando que no tenemos. En cuanto al recurso humano, ¿quiénes están colaborando? ¿Cómo se organizan? ¿Cómo? En cuanto al recurso humano, las personas. Bueno, todos manejamos distintos horarios, así que en este momento, por ejemplo, yo ya a las 5 me voy porque entro a trabajar y, por ejemplo, Lu, que es una persona que le encanta todo, Lu sale, viene en ese horario, es el pueblo, bueno, las chicas del grupo, Nati, la tía Su, que vuelve siempre que estamos acá con su corazón, ayudarnos, la tía Lili, que está muy emocionada ahí con el, contenta con el tema del roperito, que hace 3 días que viene planchando ropita de bebé, así que no, es la ayuda, el otro día expresé de que, bueno, esto es para el pueblo y que a pensar de que hay una bandera, que la gente no se sienta limitada ante ello, que no, acá esto es abierto. Esto es en el partido justicialista, hay que decirlo, aquí en la esquina de Boulevard Pueyrredón y Boulevard 25 de Mayo, pero bueno, no hace falta, digamos, militar para ser parte de. No, 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 lo he dicho en otro medio, que si bien uno tiene un sentimiento, una bandera, esto es abierto a que no se abra de política, esto es un espacio para los niños, o sea, la política se hace en otro momento, no es honesto. ¿Algo más para decir, Romy? Hay una rifa también, bueno, el domingo hay un evento en el auditorio de la cooperativa donde piden un valor, un alimento no perecedero para colaborar con el merendero, ¿no?, con democracia positiva. Sí, sí, a raíz de eso, gracias Diego, le queremos agradecer a Belén Giorgi, que ella siempre nos tiene en cuenta y nos ha convocado y nosotros nos puso muy felices que nos tengan en cuenta, sí, nos conmueve. Nos suman mucho también. Sí, 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 claro que sí. Por ejemplo, el otro día, que fue el primer día de merendero, tuvimos un caso de una mamá que necesitaba con urgencia mercadería y ya nos agarraba la noche y gracias a Dios que contamos con nuestra familia, mami y papi nos ayudaron, nos dieron mercadería, verduras, carne, para poder llevarle a esta mamá. Difundimos también para poder conseguirle. En sí, no es que... Siempre la gente que necesita es la que no tiene trabajo, te lo expreso por un mensajito que hubo, esta mamá sí trabaja, a veces no alcanza, esa es la realidad. Bien, perfecto. Bueno, hay una rifa que van a lanzar, ¿cuándo? Sí, lo estábamos charlando ayer con la chica, así que ya vamos a ver qué podemos sortear y el valor de los números, queremos algo, viene... No saben nada todavía. No, no, lo estamos planificando. Está la idea. Sí, está la idea a raíz de que nos están faltando las jarras y demás. A beneficio de eso, de comprar y, digamos... Sí, jarras y cosas... jarras sobre todo, sí, exactamente. Sí, sí. Perfecto. Bueno, vamos a difundir seguramente esta rifa que la van a publicar dentro de unos días, ¿no? Que es para comprar lo que decía Romy, no vas, hojas, bueno, platos, todas esas cosas. El merendero Democracia Positiva ya está funcionando en Boulevard, en la esquina de Boulevard, Pueyrredón y 25 de mayo, en el Partido Justicialista. Gracias. Muchísimas gracias a vos, Diego, por siempre hacerte presente. Romy, ahora vamos a mostrar un poco lo que es el ingreso, porque realmente hay un ingreso con... Hoy, merendero de 15.30 a 19 horas, es el cartel entonces que anuncia que aquí hay un merendero. Allí vemos que las personas... Hola, hola, hola. Hola, hola. Trabajando aquí, bien, bien. Vamos a hacer la leche. Están para hacer la leche ya. Listo, tenemos ya... Ya tenemos la bollita. Listo, tenemos la bollita acá. ¿Qué huele? Haciendo la chocolatada. Sí. Bueno, lo que están haciendo la chocolatada entonces... El merendero Democracia Positiva ya está funcionando en Generaldeza.